Amigos y amigas, seguidores de la Galana Televisión, quiero desearos unas felices fiestas y un próspero año 2023. Tenemos por delante unos días para compartir con familiares, amigos, unos días muy especiales en los que se palpa la ilusión por las calles, con un montón de actividades también organizadas para que podamos disfrutar de estas fechas. Y quiero trasladar también un mensaje para poder vivirlas con respeto y facilitando la convivencia entre todos y todas. Creo que también es importante. Me gustaría además tener un recuerdo especial y trasladar mi felicitación de Navidad para todos aquellos solaneros y solaneras que por circunstancias no viven en la solana. Algunos seguro que han podido pasar unos días con nosotros, otros por circunstancias no podrán venir, pero para todos ellos y ellas quiero tener un recuerdo muy especial y una felicitación también de Navidad. Por delante unos días, como decía, para disfrutar, para compartir mesa con familiares, amigos, con personas que hace tiempo que no veíamos y esto sin duda hace de estos días algo tremendamente especial. Quiero que los disfrutéis mucho, que paséis una feliz Navidad y que cuento con todos vosotros y con todas vosotras para seguir trabajando y haciendo de la solana un pueblo con un futuro espectacular. ¡Feliz Navidad y próspero 2023!